Fue al invierno a ser pasantía, y ahí Satanás, y ahí Satanás, loco de coro. O lleva en su pecho a la insignia inmortal, la sala dorada de gloria al saltar. Estaba frente al culé sentado en batallón, mientras con mi pareja repasó la misión. Del cielo saltaré, a tierra caeré, me sacaré mi casco, mi boina me pondré. Quiero ver el chiquero, un, dos, tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí quiero más! ¡Sí quiero más! ¡Sí puedo más! ¡Sí puedo más! ¡Sí puedo más! ¡Este trotecito! ¡Este trotecito! ¡No sirve de nada! 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 ¡No sirve Si no es de nada, lo que yo quisiera, si se pudiera, salir a la carrera. Un, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, tres, si tuviera libre la muerte. Apreta muy bien los dientes, apuntarle los ojos, vetele un tiro en la frente. ¿Qué dores chiquedos? A la vuelta de mi casa un cadáver me encontré. Como no tenía dueño, a mi casa lo llevé. De chiquitito, de chiquitito, de chiquitito, a pedacito, a pedacito. Oh 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 en punto, a ver la tierra se comía un difunto. Virgen María, reina del cielo, dulce con suelo, camarada, ha caído, por su valera, por su ideal, y que ideal, por ti mi reina, la vida da. Mi fusil, hermano, siempre he sido yo el mejor, un tiro, una muerte, que olvida la misión, pero ese tiro será mi perdición. Cuando vayan malas cosas, como a veces suelen ir, desistir al cazodero, pero nunca desistir, desistir es de cobardes, yo no quiero ser así, y si un día yo no fuera, que me marche yo de aquí, tú resuelas a tu familia, tu familia y tus amigos, que por ti están rezando, tú me estás trotando, todo está en la fuerza mental, si piensas en grande, muy lejos llegarás, si piensas en pequeño, yo me atras, te quedarás, Kiero de chiquero, Kiero de chiquero, Kiero de chiquero, Kiero de chiquero, En el catorce otra vez, en el catorce me metí, en el catorce me metí. Y ahora tengo que aprender, aprender a combatir, aprender a combatir. Y mi patria defender, y mi patria defender. Quierdote, 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 en el catorce otra vez, en el catorce otra vez. Que me tiren con la mar, que me tiren con la mar. Bajo fuego de morteros, que me tiren lo que quieras. La victoria alcanzaremos, que vamos a demostrar. Por el catorce no se jode, por el catorce no se jode. Le vamos a demostrar, porque somos los mejores. Que se venga con el SAS, que se venga con el SAS. Y con el SDS, y con el SDS. Y que me traigan los burkas, y que me traigan los burkas. Que se venga con los ingleses, que se venga con los ingleses. Le vamos a demostrar, que el catorce no se jode. Que el catorce no se jode, que el catorce no se jode. Le vamos a demostrar, que somos los mejores. Porque somos los mejores. Es difícil, es difícil, muy difícil, ser humilde, cuando se es el mejor. ¡SUSCRÍBETE!